Chinda Brandolino, médico forense de Argentina con especialidad del sistema linfático, estará en Campeche el próximo 30 de noviembre para borrar temas por vida y hablar de la Agenda 2030. Chinda Brandolino ha sido una persona polémica por reclararse antivacunas y lanzar declaraciones pseudocientíficas, entre ellas, afirma que las vacunas están hechas de fetos abortados. Además, promueve la idea de que la pandemia por COVID-19 es falsa y que el virus SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio y afirma además que las vacunas anticovid modifican el genoma humano y pueden volver estériles a los varones. Brandolino ha defendido la vida desde el vientre hasta el final de la vida de forma natural y ha declarado que siempre está a la espera de un nuevo hijo, pues a la fecha ya tiene ocho en total. Es la primera vez que viene a Campeche, aunque anteriormente ha estado en otros estados de la República Mexicana.